Esta semana un equipo periodístico de Senado Noticias se fue hasta el Cauca para acompañar la sesión especial del Congreso realizada en Santander de Quilichao. Los dejo con mi colega Yair Espitia. Marcela, la saludo desde Santander de Quilichao en el norte del Cauca. 30 senadores y 28 representantes a la Cámara llegaron a este municipio a escuchar a las comunidades indígenas y afro, víctimas de una inusitada ola de violencia. Los senadores se comprometieron a buscar mecanismos de solución con el Gobierno Nacional para frenar los atentados contra los líderes de estas etnias. Uno a uno, voceros de las comunidades indígenas y afro del Cauca describieron las condiciones de muerte, miedo y terror que están atravesando. Amenazados, perseguidos y asesinados, como lo han evidenciado los hechos en estos últimos meses. Cruda arremetida violenta que según los indígenas se triplicó en el último año. Con 134 asesinatos. Si ustedes hacen el comparativo, porque no quiero mencionar otros hechos victimizantes, se han triplicado las formas de violencia en los territorios indígenas. Dicen que enfrentan una guerra que no es la suya, la del Estado contra grupos armados ilegales dedicados al narcotráfico. Todos los días circula un panfleto nuevo, poniéndole como si fueran dioses, horas para la gente salir de su territorio, porque si no son masacrados por ellos. Uno de los testimonios que más impactó a los asistentes a la sesión del Congreso fue el de Caterine Bautista, hermana de la gobernadora indígena asesinada el 29 de octubre pasado en Toribío, Cauca. No pudo vencer el inclemente desafío de la violencia e inseguridad que lamentablemente vive nuestro país. Senadores que asistieron a esta sesión especial, tras escuchar a las comunidades, exigieron al gobierno nacional no dar más largas a la implementación eficaz del acuerdo de paz y la sustitución concertada de los cultivos ilícitos. Es mejor la construcción de un plan integral de producción y fortalecimiento de economías alternativas y propias. También exigieron un plan económico que resuelva la crisis, que según cálculos de las comunidades rondaría los dos billones de pesos. Que contenga un plan de acción integral para la recuperación social y económica del territorio en el departamento del Cauca. Y exaltaron la valentía de los afro e indígenas. Nadie podrá doblegar la lucha indígena y campesina por sus derechos. Los legisladores concluyeron en que el presidente de la República, Iván Duque, debe dialogar directamente con los indígenas y cerrar la minga y sus acuerdos. Además le pedirán que invite a la relatora especial sobre los pueblos indígenas de la ONU para que visite los territorios en conflicto.